Recuérdame Te llevo en mi corazón y cerca me tendrás A sola yo te cantaré, soñando en regresar Recuérdame, aunque tenga que emigrar Recuérdame, si mi guitarra oyes llorar Ella con su triste canto te acompañará Hasta que en mis brazos estés Recuérdame Recuérdame, aunque tenga que emigrar Recuérdame, si mi guitarra oyes llorar Ella con su triste canto te acompañará Hasta que en mis brazos estés Recuérdame Esperamos que les haya gustado nuestra versión de esta hermosa canción Recuérdame de la película Coco En un arreglo de su servidora y producción de Adán Ramírez Si quieres escuchar más canciones, haz click aquí Y sígueme en Spotify Gracias por siempre Suscríbete si aún no lo has hecho Yo soy Ceci Suárez Bye 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 Adiós